La Contraloría tiene la responsabilidad de promover la fiscalización del gasto público. Evidentemente que la preocupación que existe alrededor de esas erogaciones que se han estado dando sobre movilización de alcaldes y representantes es algo que despierta legítima preocupación en la ciudadanía. El acercamiento en sí creo que forma parte del proceso de desempeño que la institución tiene que tener de alguna manera con las autoridades. No centraría mucho la discusión en la realización de esa reunión. Lo que importa sí es que de iniciarse en efecto investigaciones se realicen con la firmeza y con la efectividad porque no puede quedar esto simplemente en gestos públicos que no tienen ninguna trascendencia para esclarecer el tema. Fíjese que no es haciendo de la reunión de ayer el centro, sino como un síntoma de una gran enfermedad, el más reciente síntoma.